Bueno señoras y señores, llega aquí al Circo de la Mega, ella es Tita Guerrero, trae un tema para ti mujer, aunque dice que hoy no está clara. No, no, ya esto, esto. ¿Por qué no estás clara, Tita? Estoy nerviosa, estoy nerviosa, porque estoy hasta nerviosa. 22 cosas que todos los días utiliza, pero que en realidad están asquerosas. También asquerosas, que no es lo que la gente pensaría, que la gente se cuida mucho en los baños, a los nenes no, que si las bacterias, pero mira, te voy a decir cosas que están más cochinas. Por ejemplo, nosotros que, Funky y yo que participamos de lo de cabecitas rapadas y vamos al bowling, los jotos de las bolas de bowling. Los rotos. Nadie las limpia. Nadie limpia esas rotas. No, y ahí hay, todo el mundo saca los mocos, coge la bola, las mujeres con el maquillaje, coge la bola, los demás cogen la bola. Por eso yo usé guantes ese día, Tita, pero te vi a ti sin guantes y no sé qué. Tú tenías un coraje porque te estaban ganando, pero nada. Estaba tan amargado, este es el único que, algo así de ese ritmo, pero amargado, amargado. Tita, se vio el efecto de la falta de carne ahí. No, sí, chacho, era bien, yo, si yo llego a saber, llevo un matojo de brócoli. Tranquilo, tranquilo, de lejos, tranquilo, es un juego. Pero, bueno, llegaron pleneros y él ni se inmutó. Y el viejo cocorado. Ya había oscura. Como los viejitos de los Muppets, que siempre estaban ilusiones. El de la ceja pelúa. Sí, el cocorado. Gente que interrumpe. Y no te habías enterado, y sobre todo en los boliches, que a veces se van y compran papitas, y compran nuggets, cogen todo eso y después van a jugar. ¿Tú no habías pensado en eso? Claro que sí, por eso yo las limpio siempre. Me limpiaste un... Yo estaba en la autobús. ¿Qué te pasa, Tita? ¡Pues tenaz! Tenía esos dedos, después te los metes en la boca. No, 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 yo te decía, sácate los dedos de la boca, ¿te acuerdas? Pero yo no tenía por otra cosa. Mira, los controles remotos de los televisores en los cuartos de hotel. Porque más o menos en tu casa son los gérmenes tuyos, y es de tu familia y de tus nenes. Pero en los cuartos de hotel, tú no sabes quién estuvo antes. ¿Qué estuvo haciendo con ese control? ¿Dónde estuvo esa mano? Exacto. ¿Qué gana tenía? ¿Dónde estuvo ese control? Y cambiaba y cambiaba de mano después de que... ¿Para qué usaron ese control? Exacto. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Ni lo huelas. Tengo que bajar un poco ahí de la música esa. Claro. Ni huela el control remoto. Así que, si usted es muy... O de los que se enferman así, yo no pienso en esto, porque yo de verdad casi no me enfermo. Y cuando yo era chiquita, mis papás como que no estaban tan pendientes a lo... Pero era por los cataplasmas, Tita. Eso es otra cosa. Los cataplasmas que te hace tu mamá de Vicks con hojas de yo no sé qué. Pero eso te iba a decir... No, y yo no sé si también nuestra niñez, porque no era este estrés con los gérmenes. Como dice, nos bañábamos en la cuneta, tomábamos agua de la manguera, pero nadie se enferma así. Bueno, es que la teoría es que si tú haces todas esas cosas, desarrolla tu cuerpo, desarrolla anticuerpos para... Yo no me acuerdo estar en un salón donde hubiera un niño asmático. Entonces, que ahora en todos los salones están y le mandan... Yo no me acuerdo... Antes la mayoría de las enfermedades eran bacteriales, ahora es alta presión, diabetes... Pero niños, niños que tienen asmáticos, problemas respiratorios, todo ese tipo de cosas. Y nosotros nos tirábamos, comíamos tierra. Pues por eso es, el cuerpo desarrolla defensa. Sí, pues entonces, pero hay que estar pendiente. Y tú sabes qué, y esto es bien importante, dice que las corbatas de los médicos. Y es verdad, porque los doctores lavan las... Las batas. Las batas blancas. Lavan la ropa. Se echan hand sanitizer cuando va a entrar, pero nadie lava las corbatas. Y esa corbata se la está poniendo una y otra vez. Doctor, esa corbata está asquerosa. Yo se lo digo a los médicos cuando la veo. La S, la S, el Astra que está así. La lleva el Drexler. ¿Ah? La lleva el Drexler. ¿La llevan? Doctor, ¿usted se ha lavado esa corbata? ¿La gente lleva las corbatas en Drexler? Es que casi siempre llevan la ropa y las corbatas como que la vuelven y la guardan. La cabeza del pescado que le guinda. Que no la llevan, lo dice el reportaje. Nada, que... Mira, es uno de los sitios que más cundió... Es uno de los sitios que más cundió de microbio está las corbatas de los doctores. Dice que en A en sí... Especialmente las que le quedan por la... Por la maceta. Mira. Sí, se las usan muy largas, son muchos microbios lo que... Lo que va mucho tú, centella del diablo, que te pasa levantando pesas. Sí. Todo sudado. Ah, sí, eso... ¿Alguien le pasó un pañito a esa... Yo siempre tengo una toallita ahí. Yo tengo una toallita de norte. Y en el gimnasio ahí, este... No, che, está bruta, che, tiene una toalla. Pero tú no haces. ¿Tiene una toalla? No, no haces. Yo lo hago cuando yo voy a usar lo que vaya a usar. Ah, pero tú. Yo no se lo tengo, pero yo... Yo no he visto el video, Tita. Porque él se va, no le importa. Él agarra la toalla, limpia los dumbbells y después se seca la cara con la misma toalla. Sí, porque nadie se da cuenta, porque dice que regularmente limpia así por encima, pero con cuidado. Sí, pero eso en los gimnasios, eso es bien. Esto no se va a ir viendo. Pero todos los palitos de las pesas. Por eso yo no voy. Por eso yo deje de ir también. Funky y yo descubrimos hace 10 años. Porque se enfermaba cuando va a ir. Claro, cada vez que iba al gimnasio empezaba a tornudar. Donde yo me enfermaba, ya le da mareo. Tres días de cama porque fui al gimnasio. Dice, yo voy al gimnasio, parece que me enfermé con los tubos porque me da un dolor en el cuerpo. Y en los ejercicios. Mira, me da un dolor en el cuerpo, no vuelvo. Parece que me va a dar la monga. Ya normal. Dice que también las correas de los hombres. Lavas la ropa y dice, cuando tú terminas de, tú te lo aguantaste, los hombres sobre todo, te lo aguantaste, hiciste pipí. Y si te quitaste la correa, oye, eso es lo primero que tú usas y después te lavas las manos. Yo siempre le paso unas chocs a la correa. No limpias nada. ¿Qué pasa, Perotita? Ay, estás limpio. Pero tú no entiendes que yo tengo, tú sabes, tengo como una metodología. Esas correas están llenas de caca. Porque si. De microbios. Tú te limpias el caca. Ahí no dice caca, dice microbios. Tú te quitaste la correa, te sentaste, hiciste pipí. Te limpiaste el cucu. Ajá. Por mirarte el papel y dices, mamá. Pero eso no es el pucú, eso son las SS. Bájate el inodoro. Son las SS. Bájate loco, esa mano todavía ahí. No, pero esa son las SS. Y entonces, ay, me voy a lavar las manos para los gérmenes. Y está ahí en la correa. Por eso es que yo siempre paso una chopa a la correa, Tita. Porque eso siempre ahí acumula mucha, especialmente en la hebilla. Esa correa, tú le pasas una luz de esa infrarroja. Ahora mismo, ahora mismo, en lo que ustedes están ahí hablando, yo estoy aquí sacándole brillo a mí. Yo te hago eso, Tony, yo te hago eso. Porque la de Funky, le vamos a pasar una luz infrarroja así. Infrarroja no, Blue Light. ¿Cómo le llaman eso ahí? No, pero la infrarroja. Ultravioleta, ultravioleta. No es infrarroja. Yo espero que yo quiero ver más allá. Si le hacen a Funky, la prueba que hacen en las playas de esta de bandera roja, la correa de Funky. No, 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 estás equivocado conmigo, yo estoy completamente esterilizado. Inusable, tú estás inusable. Estoy completamente esterilizado. Tú enfermo. Yo me he hecho hasta cloro. Ya esa correa está curada, lleva 38 años con la misma. Coyendo caca. Mira, la secadora, y es verdad, dice que en los hospitales, obviamente ponen los aires acondicionados bien fríos para que los gérmenes no se reproduzcan. Entonces tú vas y te pones caliente. Les dice que las secadoras calientes esas de los baños tienen más gérmenes que si tú son para evitar los gérmenes. Para evitar los gérmenes, tú dices que no, que eso es peor. Y todo el mundo sabe eso, porque hay un montón de secadoras entornadas. Yo estoy cuestionando de dónde sacaste esa información. No, no, para secar las manos, no son para evitar el gérmen. Sí, sí, por eso te digo, pero que entonces lo que hace es que hay más gérmenes que prefieren que uses papel. Esas secadoras lo ponen para evitar usar papel para el reciclaje. Por eso, pero dice que te la seca, pero te da más gérmenes, que está bien sucia, por eso mismo, porque... O sea, por eso te estoy diciendo. Coger el aire, el flow del... O sea, usar el... Tú te lavas las manos y cuando te la secas te da gérmenes la secadora. Así que prefieren que... La secadora te da gérmenes. Entonces, ¿qué pasa? Mira, me lavo las manos, ¿verdad? Porque obviamente hay que lavarse las manos. Me lavo las manos. No voy a tocar la cosa esa donde sale papel. Sopla las manos, sóplalo. Porque ahí alguien le dejó las manos llenas de... Con bache, con bache, agua y huevo, ahí. Entonces, lo que hago es que me la seco en el mahón. Mira lo que tienes que hacer. No, lavo las manos y... Te la soplas. Me la soplo yo mismo. Oh, anden con chops. Exacto. Mira. Están así bonitas. Dice que las... Y esto es verdad. Mucha gente... Cada que tiempo ustedes... Bueno, tú no, porque debe ser tu esposa. Pero tú, cheque yo eso. Tú no. Porque tu esposa es la que debe fregar. Pero cada que... La que debe fregar. Oye, ¿qué? 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 Pero vean, Gati. ¿Qué? 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 No. Estamos seguros. Estamos seguros que no. Pues están todos equivocados, lamentablemente. Fregate una taza y eso es fregar. ¿Una taza? No, no, no. Yo frego mi comida. Mi esposa cocina. Cuando yo termino, yo frego lo mío. ¿Cuál es el problema? Un platito. Lo tuyo nada más. Un platito, pero no. No es un platito. Un platito que ahora tu comida son cuatro hojas. Y yo... Y muchas veces yo frego toda la trastera también. O sea... ¿Qué impresionada? No, pero de verdad es que ustedes están vendiendo una imagen completamente equivocada. Fregar un plato donde hubo los brócoli, eso no es fregar. ¿Qué? No le digan foquiconejo. Mira, no, 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 eso que no hay grasa en casa porque no hay, no sé, come carne, pues eso es verdad. Es más fácil fregar, posiblemente. Eso no es la lengua fregar. Pero eso no es culpa de mí, eso es culpa de tu vida que tú comes carne y yo... Mira qué pequeño es el mundo, tita. Oigan esto, me acaba de testear el tipo que recoge la basura en el condominio donde vive Fonky. Dicen que ahí lo que recoge son platos de esos desechables. Pues de las esponjas de cocina, que la gente la cambia, pero a veces están dos o tres meses con la misma esponjita de cocina. Dice que por más que lo laves con el jabón de fregar, se acumula mucho hongo. Por eso yo las cambio cada tres años, por eso. Ya lo sé, para no comer en tu casa. Para evitar que contagio. Así que, y tú echas, tú tienes un... Tú no. Che, tú tienes una cama. Pero mira, ya lo que te tiene, la tiene contigo. Es que yo siento que tu esposa, tú trabajas afuera, pero tu esposa... ¿Quién lava la ropa en tu casa? ¿Quién lavo esta camisa? ¿Quién lavo esta camisa? ¿Quién lavo esa camisa? Yo. ¿A mano? No, en una lavadora, tita, con muchas camisas de estas negras, la lavé yo, la hecha, la hecha. Porque esta es mi ropa de trabajo, yo me encargo de ella. Pero dile, Funky, que cuando tú... Oye, tita, yo tengo... Oye, tita, ¿qué te pasa? Ven para casa, mudate un mes para que tú veas cómo corre la cosa. Y me llevo toda mi ropa sucia. Y los peligros de lavar ropa, que se te caiga el candungo ese de jabón que pesa tanto en un dedo, te puede partir un pie. Eso es así. O sea, que tú cuando hundes el botón de estar, se te parte el dedo o una uña. ¿Cuánto pesa el candungo de jabón? ¿De qué? Como cuatro libras. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo que no lavas? ¿Cómo sabes cuando no lavas? Yo compro un candungo... Ay, yo no me preocupo por esa tonta. Yo compro una cosa grande, esa me mandan a comprarle. Yo compro la man... Mira, déme la man grande. ¿Cuál es el problema? Matita, yo no me preocupo si es cuántos galones, que eso no es problema a mi hijo. Yo con que haya estoy feliz. ¿Tú me entiendes? Pues, fíjate, tú que lavas la ropa. O sea, tú tienes una canasta donde echas la ropa sucia para llevar la lavadora y después ahí echas la ropa. Con rueditas y todo. Diablo, estoy bien vago. Este, y después tienes... Qué estúpida. Para echar dos calzoncillos con un carrito con ruedas. Un apartamento es bien grande, necesitas ruedas para llevarla del cuarto. ¿Tú que tienes ruedas? Es un carrito de golfita, déjate la cosa. Dime, ¿qué me iba a preguntar? Le decía al esposo, vos lavas ropa, no puedo mañana. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Qué me ibas a preguntar? Pues la canasta donde tú echas la ropa del hamper a esa canasta. O sea, la llevas a lavar y a veces la ropa limpia, la vuelves y la echa en la misma canasta. Esa canasta nadie la limpia. Tú podrías repetir esa pregunta. De verdad, tienes que buscar de papito Dios. Ahí estás, ayuda. Te quedo la parte de la canasta. Canasta, ¿cómo se ve? De letrea. De letrea me canasta. Pues la cosa es que la canasta de ropa, mucha gente la usa. Hecho la ropa sucia, la llevo a la lavadora. Y cuando la ropa está limpia, vuelven y la echa en la misma canasta para doblarla. Pues esa canasta nadie la limpia. Y menos tú que no sabes ni de lo que estoy hablando. Oye, porque tiene ruedito. Sí, pero nada, eso tiene unos botones, tita, que tú se los quitas. Y entonces le quitas también una cosita que tiene como un plástico para los bordes. Te sacas esa cosita y queda en tela. Y eso lo lavas. Ya hablo, sí. Gracias, gracias por venir. Mira, ese procedimiento se hace una vez cada mes. Viene, viene, viene. Más o menos. Mira, otra cosa. Que la gente no piensa cuando te llega un paquete. Te molesta que esté tan eficiente, ¿verdad? ¡Eficiente es que es! ¡Necesita ruedas para la canasta de ropa! ¡Guau! ¡No, chacho, mi televisión! ¡No, no, no, no! ¡Te molesta! ¡Un carrito de gol para llevar la ropa! ¡Te molesta, verdad! ¡Te molesta! Te molesta, te molesta, tita. Me intriga. ¡Vay, vay! ¡Vámonos a que... ¡Vámonos a que...